Y así con este calorcito en el pecho, con este agosto que pareció que se traía un verano y nos estamos cagando de frío y nos vamos a seguir cagando de frío por un mes así, con todos estos temas que el patriarcado no nos dejó poner a todo volumen llorar en grupo, abrazarnos con nuestros amigos porque nos decían que no seas trolo man Así, un nuevo miércoles de todo, toda la música y los videos que siempre quise cantar a los gritos y nunca me dejaron Video número uno Ah, arranca dibujitos, me vuelvo loco El mejor riff de los últimos 25 años, hermano, no me vengan con boludeces ¿Vos sabés qué? Si esto lo tira el indio, estamos todos hablando del pobo más grande del mundo Pero no, lo tira Naya Nataya y no va Ah, son 74 en la banda, no entiendo La persona que llevó Gilda a Rusia no le debe nada, el mundo, Argentina le debe todo Tema número dos Me gusta, principio cautivador Corte, publicidad de perfumes No se sabe qué va a pasar Lo que me pasa con Cristian es que Tiene como todo este costado creepy con la madre Viste que en medio se la chapan en entrevistas Y ahí es como que, ¿puedes decir que va por ahí, Cris? ¿Es acá? Sí, papá Claro, gritalo Porque no fue Siento que está delineado Me pasa que yo me recontra delinearía Pero me da mucha impresión Cuando lo vi como se metía en el lápiz No me animé a comprármelo Qué lindo, ¿eh? No, no, no Qué riva, qué riva para llorar en la ducha Hermoso tema Vamos con el tercero Quiero que sepan Que toda mi vida soniego en este momento Claro que sí Claro que sí No me pude subir No me pude subir a Floricienta que La gente estaba Estaba Y no, no, no Además viste que el actor este de Freezer Entró en una medio de construirse Entonces ahora habla mal de su personaje Pero que volver, ¿está bien? Pero bueno ¿Cuánta? Judith Butler Es floricienta Tampoco que estábamos viendo Hebría King Kong Bailen el viento Qué lindo tema Me quiero morir Está asomando Dale, dale Sí Y mi esquina azul se va Y esa esquina no es sexy Si a vos no se te abre Si a vos no se te raja una parte del pecho Escuchando este tema Estás vacío Estás vacío Me gusta que hacen el El golpecito en la calle ¿No? Como tipo Ay, y se dan vuelta al tiempo Nunca se encuentran Nunca se... ¿Cómo lo limpiaron en la segunda temporada? Una tragedia Estoy muy movilizado Estoy muy movilizado La tengo que hacer cada tanto Porque me deja afectado De la cosa esta Nos vemos el próximo Cerrápero Chao Llévatelo Llévatelo Llévatelo